Hoy vamos a hablar de la actualización porque esta actualización no solo trajo perros Trajo algo más que perros, algunas que otra cosita las vamos a ir viendo hoy Cambios que Kefir hizo, puso esto en dorado Ante todo la platita, Kefir quiere que sepamos que hay ofertas Ante todo la platita Después cambiaron el modo historia, lo pusieron abajo o arriba Un cambio fundamental que probablemente cambie el desempeño del juego Y probablemente... Hoy estoy hater Esa parte de mi no me gusta Esa parte de mi no me gusta Me la prefiero guardar para adentro Lo nuevo, que es lo nuevo Además del botoncito, esto Que por cierto, la nueva actualización están dando mal Desde ya les digo Si van a actualizar, a mi me están dando mal ahora O sea tipo, mirá Me andas medio lagueado Por lo menos en el emulador, en el celu no me anduvo así Miren la nueva cosa que ha agregado Kefir Que no es algo para que tengamos mejor feedback con nuestra base Por así decirlo Miren, ahora vamos a poder crear las cosas de una Es algo que yo venía pidiendo mucho No vamos a tener que buscar los recursos en los cofres Simplemente ya buscando lo que queremos crear Y teniendo los recursos obviamente en nuestra base Vamos a poder crear un cuchillo Un cuchillo, un cuchillo Un cuchillo carnicero, la palanqueta A mi me viene de puta madre A ustedes les va a venir de puta madre Esto ya estaba en otros juegos Obviamente de Kefir Obviamente Last Day ahora está pegando ese paso De mejorar las cosas que están dentro del juego Y no enfocarse tanto en sacar mucho contenido de golpe Sino en enfocar Esto no solamente a ustedes les va a hacer ganar tiempo Sino que también Sino que también Ahora, el hecho de tener una base grande Va a estar bueno Va a estar bueno Porque si vos querés poner dos cofres En la recalcada punta del mapa No pasa nada Porque vos vas a poder crear las cosas Pero incluso Gen, para llenar modificaciones Y ahí vamos lo segundo Si tienen que crear modificaciones Automáticamente Ya les aparece acá la cantidad de recursos de cada objeto Y también si lo pueden llenar o no ¿Ok? O sea que también para las modificaciones Va a servir No solo para crear Es una locura Porque ahora No solo vamos a saber Qué modificación Podemos lograr crear Porque acá tenés el paneo de todo Por ejemplo Si yo quiero crear alguna de la gloria Por ejemplo Bueno, de la Glock no Vamos con otra A ver El de la M16 De la M16 No sé Quiero láser verde O no Láser rojo que es mejor Y yo ya sé qué Los 17 los tengo Me falta uno de acero Tengo 514 tornillos O sea, me alcanza Tengo 129 de 60 resortes Me alcanza Es genial Ahora ¿Cuál es la contra de esto? De estas dos cosas que han salido Ojo Los de gatillo fácil Ojo Los de gatillo fácil Si ustedes son una persona Que son despistadas Que son medios boludos A la hora de hacer cosas Que a veces Apretan click sin querer Pueden crear una modificación Que no quieran O pueden crear No sé De repente bajan 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 De apurado Crean un sistema hidropónico Un sistema hidropónico De repente De repente suben 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 Crean una No, esto no se puede crear Crean una bomba manual De repente Bajan 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 Crean Un Una No, esto no se puede crear Tampoco Crean un C4 Imagínense Crean un C4 Gente Te matas Así que tengan Mucho cuidado Es un arma de doble filo Las armas Genesis Tienen un Penélope Tienen una bala Básicamente Ya no tiene más El 1 Así que O una de dos O Es simplemente estético O Kefir está preparando Alguna mejora En base a las armas Genesis Para que sean Otras Otras armas Diferentes Con de medio de una bala Tengan dos balas Como que pegue el doble Con Kefir Nunca se sabe Acá puede ser Meramente estético O simplemente Kefir Realmente Va a ser un cambio Gordo Acá Hay una mesa Que yo no tengo Que acá El chat Me lo va a decir Para guardar Las cosas Electrónicas O nadie llegó a esa mesa Estamos en la misma bolsa Me parece Es una Es una mesa Que se obtiene En la feria Sería la semana 2 Semana 2 no Nivel 2 No sé cómo llamarlo Tier 2 Ahí como dice Jami Tenías que completar Todo el tier 2 de la feria Para que te den Una mesa No Una caja Que era como esta Así como esta caja En la cual vos podías guardar Todas cosas De electrónica Esa mesa Agrandaron el espacio Ok El que la tiene Agrandaron el espacio Ahora los perros Ya no tienen esta forma Tienen otra Pero eso no es importante Porque es simplemente estético Ahora los perros Se pueden Omitir La verdad Esto Está muy bien Porque la carne Puede ser Bastante baja Mantener la carne ahí Encima Va a ser que los saqueos Sean mucho Más fácil Porque imagínense Que el saqueador Nos da Unas tareas De las cuales Una Es Subir de nivel O criar Tres perros Ahora Mirando Tres anuncios Ustedes Van a tener Directamente Al perro Crecido Y esto Les va a facilitar A la hora de saquear A la hora de mantener Las calaveras Yo no sé Si esto será infinito Eso hay que verlo Me gustaría que no sea infinito Ok Me gustaría que Sea No sé Tres perros A lo mucho Por día Solo pude ver Dos videos En los perritos A mi solo me dieron Para dos anuncios Bueno Bien Bien Ahí Venecia dice Que el límite Es el 2 Y Stumpy También dice Que el límite Es 2 Está bastante bien Eso La gente Ahí como dice No yo que le daba Pavo crudo Dice Fabricio La gente como Fabricio Va a decir Y pa que junto Carne o pavo Entonces Entendés Como que le pierde Un poco de sentido Que tenga límite Por día Me parece una buena Decisión No sé que le parece A ustedes Después otra cosa Nueva en base A los perros Es que Tienen Ahora como una especie De filtro Vos podés poner rango Y te los acomoda Con el nivel O sea Acá tengo De nivel O sea De nivel O rango 3 Perdón Y abajo Todos los de rango 1 Por edad Sería Lo que Lo que falta Para que se termine De criar ¿No? Ok Acá están los más pequeñitos Y acá están los más grandes Y por último La raza Ok Te los va a acomodar Dependiendo Si son Usqui Bueno Las razas ¿No? Básicamente Esas son las cositas Nuevas En cuanto a los perros Y hay una cosa nueva Estética También de los perros Que me gustaría ir a verla Como dice nuestro amigo Mateo Mateo Muñoz Que es un genio Que nos trae otro Tips Zarpado Es que ahora La caja desconocida Cambió Ya no es esa caja De mierda Que conocíamos Ahora es una caja God Para mí Es una caja God Va a valer la pena Venir todos los días Acá Vemos el anuncio Esto obviamente Cada un día Lo vamos a poder reclamar Obviamente Y lo abrimos Y me va a dar Algo Obviamente funciona Como la caja Común y corriente Que hay de bueno Es que Si estamos toda la semana Un unlock Nos vamos a llevar Y cinco botiquines Nos vamos a llevar Y de paso Si tenemos suerte También Es que esta caja desconocida Puede ir variando Ya no hay monedas Es verdad Pero quizás a futuro Cambien esta caja Y de medio de poner Un machete Acá te pongan Uno de moneda Y la moneda Se pueda conseguir Veremos Hay gente que le va a gustar Hay gente que no La verdad a mí Me gusta un poco más Estoy en acuerdo con usted En la parte que dicen Che No hay monedas Que onda Es verdad Estamos de acuerdo Ok Estoy buscando un perro Ahí está Ahí encontré un perro Gente Sabía que acá en la granja Iba a encontrar uno Cuando agarramos el perro Gente Cachorro pastor Ahora parece así Es un detalle Que la verdad que siento De este detalle Vamos a hablar un poquito Siento que hubiese estado bueno Que agreguen el sexo Con este detalle ¿Qué pasa? Yo lo quería en caja Ahí está Arcángel Todos Los que les gusten Tenerlo en caja Guárdense alguno Porque los que están en su base Van a seguir estando En cajas ¿Ok? Yo me tuve que ir a buscar Uno nuevo Para que recién Aparezca El perro Así de esta nueva forma ¿No? Ahí está Ahora el perro aparece así ¿Qué pasa con esto? Que siento Que hubiese estado bueno Que me agreguen la información De si es Macho o hembra Con el collar Hubiese estado bueno Con el collar Hubiese estado bueno Que el collar De medio de ser gris Sea rojo De medio de ser Rojo Sea azul Por ejemplo ¿Ok? Pero al agarrar el perro Cuando está en el piso ¿No ves el collar de la correa? Sí Pero cuando los empezás a amontonar No tenés manera de verlo O sea Yo acá Los tengo todos en el estante Y no tengo manera de saber el sexo Me tengo que acordar ¿Qué pasa si yo no lo quiero usar en ese momento? Entonces de esta manera El sexo hubiese quedado para siempre Pensé que era un bug Dice Capaz que es un bug Y estamos analizando Una pelotube más grande que mi abuela Bueno gente Ahora Lo que todos esperaban ¿No? Lo que todos ansiaban Básicamente ¿Qué pasó con los Rottweilers? ¿Qué pasó con los Rottweilers? Porque me vinieron anunciando Que iba a haber Rottweilers Que se yo Que se yo Que se yo Y me desayuno Que están en la tienda ¿Ok? Bueno Los Rottweilers Yo hablé con Chabón este de Kefir El mob Del Discord Y me dijo Por el momento Por el momento Solo van a estar En el pack Y Kefir a mi me mandó Cinco Pero Lo más sorprendente De todo esto Es que me dice Escuchen bien esto Me dice Por cada apertura Recibes un cachorro De raza Y rango Aleatorio Aleatorio O sea que yo voy Me garpo mi dinerito Y ni siquiera me aseguras El Rottweiler Si sale Dice Alexis Alexis Vi que puso En el Discord Que se gastó Su platita Y compró La cesta ¿Cuánto vale? Un cachorro Tres dólares Y no me estás asegurando El Rottweiler Cinco Trece dólares O sea yo ahora Me gasté Trece dólares Entre comillas Si es que yo Lo hubiese gastado Y encima dice Gracias Kefir Un cachorro De rango Cuatro aparecerá De forma garantizada En cien aperturas Son menos Cien aperturas Para comprar cien Son diez veces Este monto Son cien dólares Yo creo que esto Lo van a tocar Cien aperturas Me parece una guasada Yo no sé En realidad Si somos nosotros Los latinoamericanos Los que no compramos mucho Porque estamos medio Cortini de Plani O O allá en Rusia Tipo Comprar O sea cien dólares No es nada quizás ¿No? Quizás acá es el problema Doscientos dólares Capi no cien Ok Gracias Me parece demasiado Me parece demasiado Yo siento que acá Nadie lo va a comprar No sé A mí me encantaría decir Ey amigos Vengan Compremos Rottweilers Pero bueno Soy consciente De que es caro Vamos a abrir A ver si en cinco Me sale el Rottweiler O ni siquiera Abrimos Me tocó un cachorro El Corgi nivel uno El Corgi Díganme algo Si yo estoy mal de la cabeza El Corgi Es uno de los perros Que son solamente pagos ¿No? Mateo dice que cree Manu dice que sí Solo pagos y eventos Claro Si, 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 si Ok, listo Vamos con otro Otro Corgi Pero esta vez de rango dos Un Rottweiler Un Rottweiler Ok Rango uno Perfecto Otro Rottweiler De rango uno Y otro Rottweiler Bueno, sale Tiene un alto porcentaje que salga De cinco salió tres veces El Rottweiler Y acá Qué lindo que son Amigos Hay que decir Las cosas como son Son muy lindo El diseño de Rottweiler Me gusta el Hot Wheel Digo el Rottweiler Me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Acá Todos los rasgos Esto quería ver Rango dos Este es nuevo Amigo leal Inflige más daño básico Perdonen Yo no estoy tan Metido con los perros Ok Yo siempre les digo Que los perros Son un apartado Que nunca me interesó mucho Ok Esto es una habilidad nueva Entonces Ok Luchador Amigo leal Inflige más daño básico Aumenta la Este no es nuevo Sustentador es nuevo Me parece Disminuye considerablemente La necesidad de comida De la caja de perro Este creo que si es nuevo Sustentador es nuevo Amigo leal Combate a los enemigos Más tiempo Rango tres Ojo que eso es rango dos Amigo leal Puede provocar Hemorragia de un mordisco O sea Sangrado Esa es nueva Olfato agudo Amigo leal Encuentra más recompensas Ese se me hace que es nuevo Olfato agudo Creo que nunca vi ese Icono Hay que ver Que tanto más recompensas Se encuentra Pero está interesante esta Para evaluarla Rango cuatro Esta estaba afortunada Trae una moneda de oro A su dueño Una vez al día Esa estaba Ahí tenemos entonces En el cuatro Me sorprende Que no hay ninguna nueva Lilia Es verdad Lilia dice En el cuatro no hay ninguna Es verdad Pero que No te sorprendas Si Si eso cambia Acá tenemos un problema Necesitamos una banda De De Rottweilers Para hacer esto Necesitamos cruzar a este Este Para que se transforme En rango dos Y después otros O sea necesitas un montón De Rottweilers Para que esto Sea Llevadero A mi me dieron cinco Y obtuve tres Pero solo los Rottweilers Tienen la nueva habilidad O todos Solamente los Rottweilers Pueden obtener esa Es que para mi Si los tienen todos No tendría sentido Si los tienen todos Me parece que no tendría Mucho sentido No creo Por ejemplo La habilidad de la moneda Solo le salen al Korgi Claro Manu Exactamente Es verdad Bueno gente Para cerrar este tema Básicamente Kephir dijo que Bueno Kephir no El par El parro no El mod del Discord De las Day Dijo que Básicamente Los perros Por el momento Solamente Van a estar en la tienda Solamente Por el momento Van a estar En la tienda Yo me puedo llegar A imaginar Que van a sacar Un evento Para Como para Que se lo ganen O para O simplemente Lo van a agregar A una nueva zona En un futuro O en un nuevo lugar Por el momento No están